Para expresar el hondo, pesar que me devoran, diré yo mis angustias, entre en una canción, que amante entre sus notas, te lleve mis congozos, y el desconsuelo grande que aflige al corazón. Y el desconsuelo grande que aflige al corazón. ¿Quién sabe si la suerte, contigo en su merecia, por siempre nos aleje, y no te vea llamar? Acaso cuando vuelva, muy tarde de tu ausencia, mis sueños esta vida quizá lo arruñará. Mis sueños esta vida quizá lo arruñará. Hoy siento que mis horas son tristes y son yermas, que hoy tienen las ternuras pasadas justo a mí. Y están mis esperanzas, nostálgicas y enfermas, y pienso que muy pronto te olvidarán. No sé por qué me asedia la blusa en mi quebranto, tan solo tus promesas alientan mi ilusión. No tengo yo la culpa de idolatrarte tanto, ¿Quién sabe que no puedo mandar mi corazón?